Hola niños, ¿cómo están? Aquí les estoy grabando un video para subirlo a internet, a YouTube, así que todos aquí organizados Porque quiero escuchar un grito de Viva México Entonces todos así organizados, vamos a hacer algo, ¿qué les parece? Ahí donde están, ahí donde están van a gritar Viva México Vamos a gritar Viva México Pero quiero escuchar un grito muy fuerte de todos a la una, a las dos y a las tres Viva México Ándale, pues qué buena onda que estamos celebrando, llenos de energía, el bicentenario Adiós Y este video lo pueden ver hoy en YouTube, ¡los vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.